2 2 2 3 4 5 7 9 10 10 11 11 12 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 17 17 17 18 18 19 20 19 20 20 21 21 21 21 21 22 21 21 Un saludo para el canal del Mono, ahí estamos. Gracias, muy chido, gracias. Gracias, muy chido.